Que no podemos amarnos en la distancia Que es un juego de tontos eso de las cartas Porque un amor de lejos, amor de pensemos Así dice la gente, la gente cuando habla Que llamar por teléfono tiene sentido Que un amor a distancia tiene muchos míos Que los detalles se diluyen en el corazón Por las tentaciones a nuestro alrededor Mentiras, mentiras Quien dice eso está muy equivocado Quien dice eso es un pobre tonto Que nunca se ha enamorado Es tan bonito esperar a alguien Con el sacrificio que tiene el amor Y sentir el beso de una despedida en el corazón Abrir la ventana y ver al cartero Depositar la carta en el buzón Oír el teléfono, escuchar la voz De nuestro amor Mentiras, mentiras Quien dice eso está muy equivocado Quien dice eso es un pobre tonto Que nunca se ha enamorado Cuando se quiere de ver a nada nos importa Nada, nada nos importa Cuando amamos la distancia se nos vuelve corta Es el lenguaje del amor Y las cartas se parecen pétalos de rosa Se hace más dulce la espera El amor que se alimenta de pequeñas cosas Se esperaré yo hasta el fin Cuando se quiere de ver a nada nos importa Damos siempre se hizo la vida Cuando amamos la distancia se nos vuelve corta Y el regreso a una obsesión Y las cartas se parecen pétalos de rosa Todo, todo, todo por amor El amor que se alimenta de pequeñas cosas Vuelve muy pronto mi amor Amor de lejos Amor de verdad Música 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 Cuando se quiere beber a nada nos importa Y el cartero se nos vuelve una alegría Cuando amamos la distancia se nos vuelve corta Y el día de la llegada Y las cartas se parecen pétalos de rosa Uno se quiere enloquecer El amor que se alimenta de pequeñas cosas Pues el amor vuelve a ver Hay que amar a pesar de la distancia No sabe no, no sabe no Aquel que no cree en el amor a distancia Hay nunca se ha enamorado A ese nunca le han escrito cartas Y por teléfono no lo han llamado Ese no sabe de serenata Si el correo nunca le ha llegado Mentiras, mentiras Quien dice eso está muy equivocado Quien dice eso es un pobre tonto Que nunca se ha enamorado